En este mes de junio, dedicado al corazón de Jesús, en toda la devoción popular y en toda la religiosidad, nos propone el apostolado de la oración una preciosa petición y oración para que los bautizados de nuestra ciriócesis tomemos conciencia de Jesucristo vivo en la Eucaristía, revitalicemos la participación en la Santa Misa y la adoración eucarística pidiendo por la paz como construcción de la civilización del amor. Este año también de junio termina para muchos parroquias, también la diodesis, tenemos el final de curso pastoral. Pero es importante recordar nuestra vocación de bautizados y esa vocación de bautizados nos lleva a la Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada. Por eso, yo creo que los dos subrayados de esta petición del mes de junio dedicado al corazón de Jesús, a ese corazón eucarístico de Jesús, como le gustaba a algunos santos repetir una y otra vez, es para que vivamos, por una parte, la participación en la Santa Misa. Y que decir tiene que la pandemia nos ha dejado en que mucha gente le ha costado recobrar y renovar otra vez la participación en la Eucaristía dominical. Entonces, que volvamos, que insistamos en esta participación en la Eucaristía de cada domingo, el Día del Señor. Y por otra parte también, en la adoración eucarística. Precisamente, siempre se ha unido el corazón de Jesús a la Eucaristía, la Eucaristía al corazón de Jesús y a la adoración. Pues qué hermoso es lo que nos recuerda el apostolado de la oración en nuestras peticiones, precisamente en este mes de junio. Y es para que, por la adoración eucarística, vamos a pedir la paz, la paz, para construir la civilización del amor. Decía San Francisco de Asís, si supiéramos adorar, seríamos libres. Y la libertad en la adoración eucarística con la unión al corazón vivo de Jesucristo nos haría constructores de la civilización del amor. Pues pidamos por esta intención en este mes de junio, cuando concluyen, como todos los cursos pastorales de las diócesis, las parroquias, las asociaciones, los movimientos, que nos unamos todos adorando al Señor, adorando la Eucaristía, adorando al corazón vivo de Jesucristo para construir la civilización del amor.